Música Estamos haciendo crepes Empanada de frutilla Un batido de frutilla con leche de cabra Música Siempre a la gente le gusta probar algo nuevo Es como un desafío también para los cocineros usar la frutilla un poquito más Todo es variado de frutilla, chocolate con galletitas, crema de chocolate, frutilla Una salsa picante a base de frutilla Una salsa agridulce con yokis de mandioca Padecita valenciana Y flores comestibles Tenemos un asadito con salsa de barbacoa de frutilla Sándwich de matambrito Tapas españolas Una salsa de frutilla agridulce Y fusionamos Ají picante con frutilla Cocina vegana Los canitos de cordero, un sándwich caprese Tengo panqueques también con frutilla El dulce de leche con extra de frutilla Salmón, queso crema con un poquitito de frutilla Música, buena onda, gente, comer rico, compartir Para los niños, para la familia Siempre la gastronomía con la música dan buenos resultados La fusión entre la música y la gastronomía me parece ideal Y tenemos solamente una época del año en la frutilla Y qué mejor que hacerle un festival en honor, ¿verdad? Música, buena onda, gente, comerretched Música, buena onda CC por Antarctica Films Argentina